¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra de Tijuana. Déjate un buen like si crees que el equipo de Toluca avanzará hasta la siguiente ronda. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a esta semifinal de Copa MX. Y bueno gente, esta serie de semifinales empiezan ahí en Tijuana, en punto de las 21 horas hora del tiempo del centro de México. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, quien viene de ganarle en la ronda pasada y descalificar a Monarcas Morelia. Pero en Liga MX, Tijuana viene de perder ante Puebla 1 a 0. Por otro lado, cracks, tenemos a los Diablos Rojos del Toluca, quien por fin ganaron en la liga. Para gente, el partido entre Tijuana y Toluca podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, olvides likearlo, comentarlo y por qué no, suscríbete. Nos vemos para un próximo video.